Hola a todos y todas, hoy os traigo una review de un libro que he leído, es este En el país de la nube blanca de Sarah Lark Una inolvidable saga familiar ambientada en Nueva Zelanda De la editorial Maxi, lo podéis ver ahí abajo No voy a deciros que es el primero de una trilogía Creo que es trilogía si no me equivoco Tiene, os lo digo ahora, 746 páginas Es, como veis, bastante tocho Y bueno, como siempre, os voy a leer la reseña de atrás y os voy a dar mi opinión Dice, en el país de la nube blanca Es la novela que ha contribuido a más de dos millones de lectores en todo el mundo A través de un fenómeno de boca a boca sin precedentes Una epopeya fascinante y recomendada por la crítica de los libreros Sobre dos familias cuyo destino está unido para siempre en el exótico marco de Nueva Zelanda Londres, 1852 Dos chicas emprenden la travesía en barco hacia Nueva Zelanda Para ella significa el comienzo de una nueva vida como futuras esposas de unos hombres a quienes no conocen Wenira, de origen noble, está prometida al hijo de un magnate de la lana Mientras que Helen, institutriz de profesión, ha respondido a la solicitud de matrimonio de un granjero Ambas deberán seguir su destino en una tierra comparada con el paraíso Pero hallarán el amor y la felicidad en el extremo opuesto del mundo Bueno, esa es la reseña que nos cuenta aquí atrás De que yo ya tengo los dos siguientes libros para leer No sé cuándo los leer, pero no creo que tarde mucho en cogerlos Es un libro que me ha encantado, que nos lo divide, creo que es en tres partes A ver si nos lo trae aquí No, no nos lo trae, pero creo que lo divide en tres partes, si no me equivoco Que nos va contando como, pues, tres partes de la vida de estas dos personas Que cuentan en el libro, de Helen y de Wenira Que se conocerán en el viaje desde Londres a Nueva Zelanda En mi opinión es un libro que está muy bien Que no solo habla de amor, sino que habla también de amistad Habla de traición, habla de una cultura nueva También habla de asesinatos, cacerías, etc Es un libro que yo recomiendo para todo el mundo Sin límite de edad, ya que no trae así a ninguna escena Que sea susceptible de ser sensible ni cosas parecidas Lo único que tiene es que al principio quizás las primeras 50-100 páginas Se hacen un poquito pesadas Pero bueno, a mí, ya os digo, un libro totalmente recomendable Ya os digo, os voy a leer las dos siguientes sagas Uy, las dos siguientes sagas Las dos siguientes partes de esta saga ya os iré opiniendo Pero bueno, ya os digo, totalmente recomendable Y bueno, esta es la opinión de este libro Que espero que os haya gustado Que le deis a me gusta Que os suscribáis a mi canal Y que lo compartáis pues en todas vuestras redes sociales ¡Gracias!